Mamá, no grites es una obra que nos invita a repensar la forma en que criamos a nuestros hijos, centrándonos en la disciplina positiva y la comunicación efectiva. Esta reflexión nos llevará a explorar las valiosas lecciones del libro y a descubrir cómo podemos criar niños más felices y seguros de sí mismos. El título del libro, Mamá, no grites, nos recuerda que la crianza efectiva no requiere gritos ni castigos. Los autores argumentan que a través de la disciplina positiva, podemos guiar el comportamiento de nuestros hijos de una manera respetuosa y comprensiva. Una de las ideas fundamentales es la importancia de la empatía y la comprensión. El libro nos muestra cómo escuchar a nuestros hijos y validar sus emociones crea un ambiente de confianza y apertura en la familia. El concepto de enseñar en lugar de castigar es otra estrategia poderosa. Los autores nos animan a ver los desafíos de comportamiento como oportunidades para enseñar habilidades y valores importantes. El libro también destaca la importancia de establecer límites claros y consistentes. La disciplina positiva no significa ausencia de límites, sino la implementación de reglas de manera respetuosa y comprensiva. La reflexión nos desafía a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia crianza. ¿Cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva con nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñar en lugar de castigar? ¿Cómo podemos establecer límites claros y consistentes mientras mantenemos una relación de amor y empatía? En resumen, mamá, no grites nos muestra que la disciplina positiva y la comunicación efectiva son fundamentales para criar hijos felices y seguros de sí mismos. Nos recuerda que podemos guiar el comportamiento de nuestros hijos de una manera que fomente el respeto mutuo y el bienestar emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!